Música Los niños que participan en el campamento de invierno de liderazgo infantil en el campo Callejones fueron visitados por el alcalde Eduardo Soto con el fin de apoyarlos en tan importante instancia. En la actividad participan niños de los centros de alumnos de los colegios municipales de Rancagua, además de los concejales infantiles de la comuna con sus respectivos asesores. El campamento tiene por objetivo fortalecer a los líderes de la comuna, aspecto que fue destacado por el alcalde Eduardo Soto. Viviremos como conclusión de este trabajo, es una evaluación desde la perspectiva de ellos, de cómo advierten si sus derechos son vulnerados o son respetados, si los servicios que ellos esperan tanto del municipio como educacionales y en diferentes ámbitos cumplen con sus expectativas y ese será un suministro muy importante de información que nos va a permitir también incorporarlo dentro de nuestro plan de trabajo. La actividad busca además reforzar las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal, prevención en consumo de droga, ecología y medio ambiente. Reunir a niños que ejercen cierto liderazgo, que ocupan algún cargo dentro de sus organizaciones y empoderarlos, capacitarlos, entregarles más herramientas para que ellos se puedan desempeñar mejor como líderes. Va a servir mucho, porque aquí nos enseñan hartas cosas, cosas así. Nos han desarrollado aquí que nos han puesto en el grupo para conocernos más y nos han hecho harto juego. Bueno, porque aprendí diferentes cosas, opiniones de mis compañeros y cómo son realmente. El campamento es organizado por la Oficina de la Infancia y la Juventud de la Municipalidad de Rancagua y contempla la realización de jornadas de trabajo y recreación en diversas temáticas. ¡Gracias!